¿Cuándo se brinda hay que brindar por los presentes y los ausentes? Y como hoy los ausentes están en Asturias, yo pido primero un aplauso para los compañeros de Asturias, que lo tienen bien merecido. Estas elecciones son muy especiales, son muy especiales, y más para un partido como el nuestro, que defiende lo mismo aquí y allá. Y son muy especiales porque vamos a hacer historia aquí y allá. Quería daros algunos datos, datos curiosos de estos días, que en fin, no todos conocen y yo quería contároslo. En primer lugar, he perdido 14 kilos. Hemos hecho 7.142 kilómetros. En esos viajes, hemos hecho más de 100 actos. Actos, recorridos, mítines, reuniones con colectivos... Hemos sido el único partido en esta campaña que ha hablado de política. Y esta es una elección más en la que no hemos tenido necesidad de insultar a ninguna otra fuerza para crearnos un espacio. Debemos felicitarnos por ello. Esta es una elección más en la cual hemos seguido ejerciendo la docencia política. Hemos echado a correr una serie de conceptos y mensajes que incluso es hasta estupendo que los utilicen otros partidos. Porque quiere decir que estas ideas que estamos proponiendo son ideas buenas. Y debemos felicitarnos por ello. Los andaluces tenemos la suerte de que a partir del lunes UPyD va a estar en el Parlamento andaluz. Y eso es una suerte porque va a haber una voz coherente, una, varias voces coherentes, que van a decir lo que los ciudadanos quieren que se diga en el Parlamento. Que van a forzar a que se trabaje en el Parlamento por los ciudadanos. Que van a forzar a que se haga política. Porque para eso hemos venido. Yo creo que no basta decir que somos diferentes. Hay que demostrarlo con los hechos cada día. Cada uno de los militantes de UPyD, cada uno de los representantes públicos, tienen que demostrar cada día que efectivamente venimos aquí a hacer cosas diferentes. Y tenemos que dar, por lo tanto, razones y argumentos. Y esto es lo que yo les pido a los próximos representantes de UPyD en el Parlamento de Andalucía. Nosotros representamos unas siglas, representamos unas ideas de las que no tenemos que avergonzarnos. De las que no tenemos que sonrojarnos. Cada vez que me encuentro con alguien que lleva en la solapa de su chaqueta, en el vestido, un pin con las siglas de Unión, Progreso y Democracia, sé que es alguien que las lleva con orgullo. Tenemos que rechazar siempre y en todo caso la demagogia. Tenemos que rechazar los insultos. No podemos ser sectarios. No lo estamos siendo durante el tiempo en que UPyD existe. No lo hemos sido nunca y no queremos serlo. Yo me siento muy orgulloso de militar en este partido. Me siento muy orgulloso de tener los compañeros que tengo, de tener los representantes que hablan por mí. Siento que estoy en las mejores manos. No podemos olvidar que en política hay veces que hay que renunciar a lo accesorio para no renunciar a lo fundamental. Que hay que decir siempre la verdad. Que hay que ser coherentes. Que no tenemos que tener miedo a defender lo políticamente incorrecto o aquello que en un momento determinado nadie defiende. Deciros que estoy orgulloso. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Y estoy muy orgulloso de lo que vamos a hacer a partir del lunes, pase lo que pase. Que no cunda el pánico. Hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y el trabajo bien hecho es trabajo UPyD. Esa frase es de Prieto, aquí presente. La hago mía. Trabajo bien hecho, trabajo UPyD. Aplausos. 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 Aplausos.